Allá anda en Buenacastecco, ¿lo veis? Aquí vean lo que dice esto. Soy solo orejas. Con esa humildad que usted tiene, se lo acaba de decir a Alberto, usted tiene. Muchas gracias, muy amable. Me dijeron que usted estaba aquí y algo que yo no hago es ni esconderme ni no dar la cara. Muchas gracias. ¿Y qué puedo ayudar? Si es que puedo. Tenemos fe que se va a poder. Amén. Con la ayuda de Dios todo el posible. En Estados Unidos. Estamos ante varias situaciones que hemos tratado de abordar con el señor ministro, ya nos reunimos con él. Con la señora viceministra, con la señora Laura también. Atención excelente, muy importante. Pero que nos ha hecho falta de funicosis. Nos tiene muy preocupado el tema de un poblador de decreto que va a conocer la junta. Nosotros sabemos que hay que regular el transporte y ya es urgente. Pero, nosotros somos de zonas rurales, todos. Todos. El transporte en la zona rural no es igual. Sabemos que hay un tema entre trabajadores, zonas francas, empresarios, interrupción regular. Y, por lo menos, el texto que nos había hecho llegar el señor representante de los autoboceros, que era un texto que ponía el peligro que ha sido en nuestra actividad. ¿Qué pasa? Pero, vamos a ver. El texto de un decreto embolgador. Ok. Entonces, ustedes, sólo para entender, ¿verdad? Porque, si uno no entiende, no puede actuar. Entonces, se los mandaron a consulta. Nos mandaron a consulta el documento. Nosotros hicimos las observaciones. Ayer, que conversamos sobre el tema, no sabemos si se tomaron las observaciones. No sabemos si se pasó el texto como estaba. No sabemos nada. Ok. Queremos conocer el texto. La idea es consensuarlo. Urge verlo. Pero, que sea un documento justo. Que no ponga en riesgo la actividad de ninguno de los compañeros. Ok. Tenemos un problema con el tema de Riteve. Vamos a ver. Hoy temprano. No. Todos tenemos un problema. Exacto. Y muy grande. El problema es que, para nosotros, en la actividad, es un poco complicado. Vamos a ver. Pasamos. Pasé a este pedazo un rato. Hay compañeros que tienen problemas de características. Compañeros que compraron autobuses para escribir. Compañeros que no están subiertos por el decreto. Hoy, lo que nos dijeron fue, para que ustedes puedan arreglar su situación. Y, si no están dentro del decreto, tienen que venir móviles desde San Vito, desde Talamanca, a La Juelita, para que les haga la permisión. No debemos. No debemos. No debemos. Es caro. Es caro. Es caro. Es un tema que, para nosotros, es vital. Hay compañeros. Sí. No, y lo hago con todo respeto. Es para alivianar el ambiente. Ah, mire, ¿qué otro? ¿Cómo está, mi amigo? Para servirle, lo digo Chávez. Vea, entonces déjame la lista. Ahí está. Ahí está la dirección, el email, el teléfono de quién es la persona. Ok. Porque, yo la voy a ver, voy a hablar con el ministro. Claro, usted tiene razón, mi amigo. Aquí había un desorden de los hace mil pizuicas, ¿no? Para hablar así en buen español. En buen tico. En buen tico. Entonces, hay que arreglarlo. Lo del TV era un abuso. Era un abuso. Entonces, hey, hubo que comerse esa bronquita. Y ahora viene DECRA, que es una empresa mucho más razonable. Ofrecieron la mitad del costo. La segunda revisión gratuita por un elemento, por una falta. Tampoco es que va a llegar usted con el chiche todo desmobilado, ¿ah? Y venir, y venir, y venir. No se vale. Entonces, yo lo veo. Entre hoy y mañana, ¿cómo estamos? Vamos a decir, vamos a que quita larga la lista. Ya doña Lara tiene la lista de ustedes. Y entonces, lo que yo sí le prometo es que, más tardar que viernes o jueves, nosotros les vamos a responder por escrito. Porque esa llamadita, si dijo, y no dijo, papelitos hablan de si alguien, ¿ah? Sí, exactamente. Por escrito, con la posición formal. Y la idea es ayudar a todos los empresarios y que el gobierno, en lugar de fregar, ayude. Es muy importante. Es muy importante. Excelente. Excelente. Tener una fuerza junto. Poner nuestras ideas para beneficios, tanto del pueblo, como de nuestras empresas. Y, al mismo tiempo, sabemos la posición económica en que se encuentra el país, con el problema fiscal y todo lo demás. Pero, lo otro, quiero que nos den las herramientas para poder salir adelante y seguir aportando el futuro de Costa Rica, que son los jóvenes, tanto de escuela como de colegios. Los jóvenes. Pero, otra cosa. Yo sé que me están grabando. No. No sé qué me ha ido a ir de pollo acá y no me grabarían a pensar que me iban a grabar. Pero ustedes también tienen que ayudarme a me ayudar. Sí, claro. En eso estamos. Estamos pegados con los cero bonos, eso le da mucho riesgo al país, porque de ahí, si usted no sabe, ¿usted le prestaría plata a alguien que usted no sabe si va a tener la capacidad de pagarle en cuatro años? ¿A que no? Y eso es, entonces, hablen de manera constructiva con todos los partidos políticos en la asamblea. Tenemos una ley ahí, pegada, de reforma del Ministerio de las Públicas y Transportes, y qué tal con AVI y con CTP. Ya me gustaría cerrar CTP, pero no les gustaría, y darle la responsabilidad, vamos a ver, darle el control a quien tiene que rendir cuentas. Ahora son once, ¿vale? No les gustaría más a ustedes decirle a un ministro, ministro, nosotros sabemos que usted tiene las competencias, y el presidente dice que usted tiene la rendición de cuentas. Bien, pero ahora le echaron tanta agua a la sopa que a nada sabe. Yo, presidente, y todavía atrás de eso, nosotros hemos buscado un representante de nosotros, que tenemos gente capaz aquí, gente estudiada, gente muy educada, muy humilde para meterlo ahí. No, 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 no. Vean, en Costa Rica, yo espero que ya nadie esté atacando a nadie. Sí, correcto. Mi trabajo es ser un árbitro justo, como son ustedes con sus familias, de cuando dos carayillos, o la hija y la hermana, y el hijo y la hermana, ¿qué hace un buen padre de familia? Al pizarse. Conciliar. Sí, tenemos que conciliar. Pero si me parece muy importante que todos los grupos sociales organizados de este país digan a la Asamblea Legislativa, como el primer poder de la República, que yo respeto, que hay que avanzar, ahí está esa ley convocada, de cerrar y así que tal. ¿Ok? Que Dios me los bendiga de verdad. Les agradezco mucho. No les prometo nada específico de lo que sí les doy. Mi palabra de hombre, que para mí vale mucho, y de honor, porque hay palabra mujer también, que yo respeto mucho a la señora. mi palabra de honor de que lo vamos a ver con cuidado y les vamos a dar una respuesta por escrito a más tardar el viernes ¡Gracias! 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 Quiero decirles que nos vamos muy agradecidos porque la última vez que vimos aquí a buscar al presidente nos dieron un buen palo casi y que sepa que nosotros apoyamos de todos estamos aquí de sus grandes labores que ha hecho como presidente las ha hecho 100% que sigas y lo felicito bendiciones para usted y todos ustedes ¡Gracias! 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 aparte de eso cuente con el apoyo cuente con el apoyo de parte de esta federación que vamos a mover a todos nuestros en todos nuestros pueblos hay diputados y hemos estado haciendo un trabajo en la asamblea legislativa con los proyectos que nosotros vemos que son justos y ese que usted nos nombra es así y nosotros estamos dando la lucha para mover a todos los diputados que hoy los tenemos ahí por nuestro voto que nos den cuenta y que nos ayude a sacar a este país adelante ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video